Bueno, sí, en realidad tomamos la decisión de AFIDA como asociación, Club Deportivo y Social para las Personas con Discapacidad, de venir a conversar con ustedes y dar por cerrado también este tema a nivel público, digamos, los demás sigue su curso, con respecto a declaraciones que hicieron algunas personas sobre el evento del 6 de diciembre, que es un evento que nosotros hacemos todos los años, en un deseo de conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, de encontrarnos y de celebrarnos. Y en este año, en contexto de pandemia, aún más para nosotros era importante reforzar ese momento de encuentro con las familias, sobre todo, porque ha sido un año muy duro, hemos perdido familiares, digamos, dentro de la asociación. Y bueno, buscamos alternativas, la carrera no se podía hacer con mucha gente, entonces buscamos alternativas de esta posta comarcal, que fue maravillosa, con gente de la Dirección de Deportes de Puyén y del Ollo, y un equipo deportivo de Puelo, que se sumaron a esta posta, que eran muy pocas personas, de la misma manera que éramos nosotros, pocas personas. Bueno, hicimos el protocolo en tiempo y forma, se revisó en el COEM, nos hicieron algunas modificaciones, algunas sugerencias, y el protocolo se aprobó. Se aprobó, pero nosotros nos enteramos muy tarde que se había aprobado, porque quien tenía que darnos la información no lo hacía, entonces estuvimos a contrarreloj con un recorrido alternativo para hacerlo. Me parece importante mencionar, y comprendo la preocupación de la señora que habló la otra vez, Patricia, que la conozco y la verdad que lamento sus expresiones, pero entiendo que su explicación y su malestar y su reclamo no es de una vecina que estuvo mirando la carrera, porque en realidad también el COEM nos había exigido que no hubiera público, con lo cual no le dijimos a nadie, por eso no lo difundimos, porque pedían que no hubiera público, y la señora que expuso el otro día su reclamo, su enojo, su malestar, con respecto a nuestro evento, es la esposa del director de deportes, que entiendo, intenta defender algo indefendible, y digo esto ¿por qué? Porque todos sabemos, como comunidad, también lo dije en Radio Nacional el otro día, hay áreas que son súper importantes para la comunidad, y una de ellas es el área de deportes, porque engloba todo lo que es la actividad de niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, en un deseo de participación plena de toda esta población, para crecer y enriquecernos, ¿no? Y este año, en la situación de pandemia, creo que aún más había mucho más trabajo para hacer. La dirección de deportes debe coordinar, debe alojar, ayudar, favorecer, propiciar, todo lo que sea necesario para que las escuelas deportivas funcionen de manera efectiva, y cuando hay eventos, tengan un resultado exitoso. Bueno, pues durante todo el año, la dirección de deportes, la persona que estuvo a cargo de la dirección de deportes, no solo no cumplió, sino que su manera de trabajar fue a través de un control sistemático de los espacios deportivos, ni siquiera diálogo, ni comunicación, ni encuentro con los profes, de ninguna manera. Con lo cual, este evento no lo acompañó de ninguna manera. Lo que hizo sí, el 6 de diciembre, fue hacer, según el devedor, pero en realidad hizo un control policial clandestino, sacando fotos en forma compulsiva, escondido, bajo las plantas, diciendo cosas a las personas que íbamos controlando el recorrido. Explico algo que es importante, que seguramente ni él ni la señora han leído que es el protocolo, y que se mencionó las normas de seguridad que nosotros teníamos. En las normas de seguridad no se pedía ambulancia presente, lo que nos exigieron fue un contrato con la clínica, y sí el aviso al hospital ante una situación de emergencia para que acudiera la ambulancia en todo caso. Todo esto que yo estoy comentando está todo documentado, así como las notas que presentamos para la organización de la carrera en todos los lugares donde teníamos que tener el resguardo, ¿verdad? De la misma manera, con tránsito, de la misma manera con la aseguradora, de la misma manera con el hospital y de la misma manera con el gobierno municipal, con el que por suerte, por fortuna, venimos trabajando muy bien hace bastante, y la verdad que esperamos que tomen posición sobre esta situación. Bueno, cuando explico en forma cortita para dar vuelta un poco la información, y también reitero la mirada que se pone sobre las personas con discapacidad, la señora que estaba en el paralelo, insisto, observando, o estas casualidades, en Radio Nacional dijo, y está el audio por si quieren escucharlo, que se ensañó, se ensañó con la propuesta de AFIDA, se ensañó. Hacemos una lectura de una gran animadversión sobre las personas con discapacidad, porque la mirada que ella pone, por empezar, dice capacidades diferentes, cuando eso significa que hay una lectura y un entendimiento desde un modelo médico, asistencial, ya fuera de uso, bastante retrógrado, que supone que las personas con discapacidad tienen que estar adentro de su casa, y solo en espacios rehabilitatorios, ¿verdad? Pero muchas personas, no solamente a nivel mundial, sino nacional, sino provincial, y ni hablemos de lo local, venimos trabajando para que se instale el modelo social. Quiere decir que las personas con discapacidad participan plenamente en la vida de su comunidad, con la colaboración y el acompañamiento de toda la comunidad, ¿verdad? Entonces, ya son miradas totalmente diferentes, y ya la mirada de un ensañamiento implica que estoy mirando, en una suerte de goce de que nos sucediera algo. Bueno, se salió del paralelo, tránsito no llegó, estoy pidiendo aún explicaciones por escrito, porque tránsito no llegó en tiempo y forma. Entonces, como éramos pocos, la escuela de atletismo, con la profesora Florencia Gartner, que estuvo en el evento, salen dos chicos y sale un papá de uno de los participantes de la escuela de atletismo pública, de acá del municipio, salieron dos chicos acompañados por sus padres. Ese era el control de tránsito que pudimos hacer, no hubo ninguna situación de riesgo, porque iba el padre, iba el otro profe, era un auto, y el otro profe que iba haciendo de barredor, en bicicleta, controlando que todo estuviera bien. En la 140, ahí recién se suman nuestros atletas, que también la señora menciona como estos chicos, y lo digo porque la verdad que me da mucha vergüenza, estos chicos, dos de estos chicos que fueron los que hicieron el recorrido de la 140 a Luján, uno es un deportista becado por la provincia de Río Negro, hace paratriatlón, el otro hace carreras de montaña y carreras de distancia, suficientemente entrenados, y también estaban siendo acompañados por un padre en auto, por otro padre que estaba en una esquina, y por los profes. En la 140 tomo yo la aposta con los atletas que estaban conmigo, que íbamos entre caminando y trotando, y cuando llegamos al agua todos, el señor y la señora seguían escondidos, sacando fotos, hostigando, una suerte de hostigamiento concreto sobre la actividad cero colaboración. Bueno, una de las participantes, que hacían un tramo gordito de 50 metros en silla de rueda, que eran quienes llegaban a la final de la posta, por una mala maniobra de cómo estaba el piso, se cae. Cabe aclarar, porque también lo mencionó, que esa persona, que esa participante, estaba siendo acompañada por su madre, su hermana, su tía, dos sobrinas, todas personas adultas que acompañan y favorecen la participación de esta persona usuaria de silla de ruedas. Un buen acompañamiento de deportes, hubiese hecho primero, si tránsito no aparece, llamar, como hacía yo, en forma insistente para que vinieran, hubiese acompañado el recorrido, alentado, colaborado, y en este caso del accidente que tuvo, por suerte, menor de la participante, hubiese ido a acudir en su ayuda para levantarla. No, no, siguió sacando fotos. Eso nos habla claramente de una actitud bastante perversa, ¿verdad? ¿Y a tránsito entonces no estuvo presente? Sí, sí, tránsito. Llegó tarde, llegó a la altura de la 140, que era el último recorrido que hacíamos hasta el agua todos. Ahí llegó, lo que me dijeron es que se les había hecho tarde, disculpe. Pero bueno, la verdad es que éramos muy pocas personas, no llegábamos ni a 30 en todo el recorrido, pero la mayoría entre los 30 eran entre padres que acompañaban y voluntarios que ayudaban. Bueno, tratamos de terminar lo mejor posible. Nadie sabía quién era este señor que estaba escondido entre las plantas. Hay fotos, por supuesto, de toda esta situación, del hostigamiento verbal que nos hizo a los profes. No lo podemos, no tenemos, digamos, manera de comprobarlo, pero sí lo vivimos como tal. Y bueno, tratamos de terminar el evento lo mejor posible, porque no nos iban a jorobar la fiesta. Pero sí también, digo esto, es que en las menciones que hacen ambos en declaraciones en Radio Nacional, hablan desde la mirada, insisto, bastante peyorativa y humillante sobre las familias, indicando que ante las ganas que tienen de que sus hijos participen, bueno, hacen caso a cualquier cosa. Con lo cual es denigrar absolutamente la capacidad de las familias para tomar decisiones sobre sus hijos e hijas. A mí me daría mucha vergüenza también eso. Por eso es que en realidad necesitábamos como contar esta parte, que es la realidad que nosotros vivimos en AFIDA y la realidad que tratamos todo el tiempo de sobrepasar como obstáculo. Son atletas, están cuidados, somos respetuosos, somos responsables, tenemos compromiso, invitamos a quien quiera que nos acompañe y se posicione desde nuestro lugar. Pero estos son los obstáculos de los que hablamos cuando hablamos de barreras. Estas, las barreras actitudinales, que tienen que ver con la ignorancia y tienen que ver con el ensañamiento. Yo creo que hay una cuestión clara con la discapacidad de estas personas. Con lo cual es preocupante y con lo cual nos obliga a nosotros a seguir trabajando mucho para que sean respetados, no solamente los integrantes que participan en AFIDA, sino sobre todas las familias, y si tienen un poquito de ganas, con los que venimos trabajando hace un montón. No nos hace más que reforzar esto de que hay mucho para laburar. Nosotros trabajamos desde hace muchos años con los gobiernos municipales. Hemos tenido situaciones excelentes. El año pasado hicimos la fiesta del deporte, tuvimos reconocimiento por el trabajo. Pero esto que vivimos como violencia, esto es el colofón de lo que vivimos durante todo el año. Si ustedes quieren indagar bien, muchos profesores de escuelas deportivas. Gracias. 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 Gracias.